¡Hola, estudiantes! ¡Buenos días! ¿Cómo están hoy? Espero que estén bien. Espero que estén súper bien. Hoy día estoy grabando este videito para poder explicarles a ustedes, perdón, lo que vamos a tener que hacer para terminar nuestra unidad 3, ¿cierto? R-N-3, en la cual estuvimos estudiando sobre algunas figuras geométricas y objetos de la sala de clases. Y esta es una evaluación sumativa. Nosotros ya tenemos lista la formativa, ahora vamos a ver la sumativa. Para responder a esta prueba, ustedes van a ir a su Calibot, a la página 89 y la página 90. Ya son dos, ¿sí? Y van a seguir las siguientes instrucciones. Aquí vemos a Bloomy, ella está pensando y aquí nos piden que hagamos lo siguiente. Miren, dice, circle the crayon. Vamos a encerrar en un círculo crayon y vamos a hacer esto. Color the pencil. Pencil lo vamos a colorear, ¿ya? Ahora, atentos y atentas porque aquí no vamos a pintar todo. Algunas cosas las vamos a encerrar y otras las vamos a colorear, ¿ya? Entonces, circle the crayon, encerrar en un círculo crayon y color the pencil. Vamos a colorear pencil. Ya ustedes deben decidir cuál de los dos es, ¿sí? Miren acá donde está la luna, the moon. Dice, circle the blackboard. Blackboard lo vamos a encerrar en un círculo. Circle the blackboard. Y dice luego, color the backpack. Color the backpack, ¿sí? Vamos a colorear backpack. Ustedes deciden ahí cuál es cuál, ¿cierto? Circle the blackboard. No voy a pintar blackboard. La voy a encerrar en un círculo. Y voy a colorear color the backpack, ¿ya? Muy bien. Tenemos, circle the table, acá en el corazón. Circle the table. Vamos a encerrar en un círculo. Table. Color the chair. Vamos a pintar chair, ¿ya? Circle the table. Table, ¿sí? Encerrar en un círculo table. Color the chair. Colorear chair, ¿ya? Súper bien. Ahí ustedes, bueno, ustedes saben que este video lo pueden repetir para que vayan siguiendo las instrucciones, ¿sí? Y ahora en la página 90, porque no termina, ¿cierto? En la otra página. Vamos a hacer lo siguiente. Nos piden que hagamos esto. Vamos a listen, escuchar, and color. Vamos a colorear. Me tienen que escuchar a mí, ¿cierto? Tenemos triangle. Voy a buscar cuál de los tres es triangle y lo voy a pintar red, ¿sí? Triangle red. Square. ¿Cuál será square? S, S o S. Square. Square blue. ¿Sí? Square blue. Muy bien. Circle yellow. Circle. ¿Cuál de los tres será circle? Y lo vamos a pintar yellow, ¿vale? Y aquí termina nuestra evaluación. Aquí no hay que hacer nada porque esta era una parte en la cual yo, cuando estábamos en el colegio, ¿cierto? Yo les iba poniendo los ticks. Así que aquí ustedes no deben hacer nada. Por eso dice teachers evaluation, ¿ya? Solamente me deben enviar fotos de la página 90 y de la página 89 una vez que ustedes hayan seguido todas las instrucciones, ¿sí? Ya. Espero que les vaya súper bien. Esto no es tan complicado. Y que ojalá me puedan enviar sus fotografías porque ustedes saben que vamos teniendo nuestros conceptos con esto y es importante, ¿ya? Inglés, ustedes saben que es muy importante, ¿ya? Les mando muchos cariños. Que cuídense mucho, por favor. A lot of love. Take care and goodbye.